Hola amiguitos y amiguitas, ¿qué tal estáis? Perdón, hola soy yo, David, ¿qué tal? Pues nada, que aquí estamos, que he sufrido un pequeño accidente, pues que se me ha roto el ventilador del ordenador. Está enfermito, se ha puesto enfermito y ahora no puede trabajar, porque si le hago trabajar, pues se calienta, le sube la fiebre y le da un patatus. Entonces, pues nada, que no puedo editar vídeos, ¿vale? Voy a estar por lo menos dos semanas sin un vídeo nuevo, ¿de acuerdo? Me sabe muy mal, me sabe más mal a mí seguramente que a vosotros. La cosa es esa, que bueno, me he pedido un ventilador de repuesto nuevo y tardará una semana en llegar. Y entre que lo arreglo y grabo un vídeo nuevo y lo edito una vez arreglado el ordenador y lo subo, pues tardarán, pues eso, poner dos semanas en subir un vídeo nuevo. Una lástima, porque tenía pensado un vídeo para 2018, que la gracia era hacerla en 2018, lo cual le quitará la gracia si lo hago en 2019. Os lo voy a explicar y vosotros en los comentarios me decís si queréis verlo. Quería hacer un vídeo que fuese un resumen mediático de 2018 en plan, year review. ¿Sabéis? Pues eso, un resumen mediático de las cosas que han sido trending topic, de los memes y etc. ¿Sabéis? Un poquito algo así como lo que os imagináis cuando os digo un year review. Y de momento para mí creo que esa idea la pude aparcar, porque en 2019 pues como que no tiene gracia hacerlo. Pero si queréis verlo, pues no sé, decídmelo en los comentarios si os apetece verlo. La otra idea de vídeo que sí que estoy seguro que voy a hacer, porque la verdad es que me parece una muy buena idea, es un análisis, una reseña sobre la casa de papel. La he visto recientemente, me la he ventilado en cuestión de una semana y me ha gustado mucho como serie. Bien, entonces pues eso, joder, nunca me imaginé que me estaría grabando con un palo selfie para YouTube. Pero bueno, que la cosa es esa, que quiero hacer una reseña sobre la casa de papel y seguramente os podéis imaginar que el vídeo se va a parecer mucho a lo que ha sido mi último vídeo sobre lo soprano. Y bueno, pues una cosa del estilo. Un análisis sobre por qué ha tenido tanto éxito a nivel internacional, más que a nivel nacional sobre todo. O sea, mi interés dedicado al éxito internacional, que es evidente el éxito nacional, pero el internacional también cabe destacarlo. Y bueno, ¿y por qué es tan buena serie? ¿no? Y sobre todo, ¿por qué me ha gustado tanto? Si normalmente yo le tengo como mucho asco a las ficciones españolas. Entonces eso, y nada, pues eso, un vídeo sobre la casa de papel, es así que lo voy a hacer. Y decidid en los comentarios si queréis que haga este vídeo que os he comentado, el review de 2018. Y pues de mientras, pues a esperar. Me podéis encontrar, ya sabéis, en Twitter, arroba David Cola, en Instagram, arroba David Cola, en el podcast de Millennial Squad XD, y también en algún vídeo o en alguna mención del Twitter de Víctor o lo que sea, que el chaval, pues bueno, siempre estamos haciendo cositas juntitos y tal. Nada. De mientras, también me podéis encontrar en Patreon. Al igual ahora no es mal momento para donarme dinero, por favor. Que necesito comer. Tengo que elegir entre un ordenador nuevo comer. En fin, no, no os preocupéis. Esto lo tengo arreglado en una semana. De mientras, pues nada, feliz Navidad. Bueno, feliz noche buena. Y luego feliz Navidad. Y luego feliz año nuevo. Y luego feliz 2019. Y 2020. Y felices reyes. Y feliz año nuevo chino. A ver, ¿cómo se apaga esto?